María ha sido una gigante de la historiografía peruana de la segunda mitad del siglo XX. A partir de 1953, cuando publicó su primer libro, Pachacútec, prácticamente ha dado una contribución enorme en un campo específico que es la etnohistoria. Aportó mucho al desarrollo de la etnohistoria, al desarrollo de los estudios interdisciplinarios. Los trabajos de María Rostorovsky siempre han estado asociados a búsquedas en archivos, pero también al trabajo de campo, al trabajo en el terreno, al recorrido de los espacios arqueológicos y también a la búsqueda de otras fuentes cuando nadie se preguntaba, por ejemplo, por las palabras. María Rostorovsky estaba siempre leyendo diccionarios quechuas, aymaras e intentando buscar ahí también respuestas. Le gustaba compulsar la evidencia que encontraba en los documentos, en las crónicas, con la evidencia en el campo. María visitaba las zonas, las áreas donde investigaba. Trataba de conversar con la población, ver si persistían prácticas, persistían costumbres, si habían tradiciones que pudiesen ayudarla para explicar sus estudios. Creo que además de producir un conjunto de conocimientos nuevos acerca del mundo andino prehispánico y colonial, su gran aporte resumido es haber contribuido a la renovación de la historiografía peruana, y forma parte de la llamada nueva historia peruana. Música 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 de Pancisca Pizarro, la hija del conquistador, y a través de las capullanas, es decir, las lideresas indígenas de las distintas etnías de la costa que probablemente sobrevivieron ejerciendo su gobierno, incluso al gobierno de los antiguos estados de Chimú y de Incas. Ese fue un tema, el cual, siendo temas que nacen en su desarrollo en la costa, hacen de su obra no solo novedosa, sino que abre caminos para seguir investigando. No podemos dejar de leer a María, por ejemplo, para entender la dualidad, para entender la diarquía, y es la primera en pensar la diarquía inca cuando habla de Pachacú, Tequinka y Upanqui, después viene Dubio Ols, Suidema, a decir otras cosas y a discutir con ella. María es todavía vigente en términos de lo que se habla del correinado, María todavía es vigente en términos del estudio de los pescadores, María es vigente todavía en términos de la mujer prehispánica y de la mujer colonial, con su espléndida biografía de doña Francisca Pizarro. En el estante, aquí en mi oficina tengo varios de sus libros, pero quiero rescatar un libro que a mí particularmente me pareció muy valioso por su propuesta, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, que es sobre recursos renovables de la costa, donde hizo una lectura realmente muy original de las fuentes primarias, los manuscritos de los siglos XVI y XVII, para documentar cómo es que la población local se servía de las lagunas, de las lomas, de los recursos que ofrecía el litoral. También es muy estimulante, y es lo que ha tenido el trabajo de María también, de tener la capacidad de presentar la problemática, de abrir nueva problemática, de dar cierta respuesta, pero al mismo tiempo abrir nuevos interrogantes sobre esa base de esa respuesta, y esto es de los grandes investigadores, que son capaces también de, a través de sus preguntas, estimular nuevas investigaciones. Es una mujer innovadora, es una mujer que se atrevió a plantear hipótesis en una época donde, bueno, siempre el mundo académico es un poco rígido a veces y un poco como que, ¿no? A veces como que no es tan abierto para hipótesis novedosas, y María cuando hacía sus libros y me los comentaba y los conversamos, y yo le preguntaba si no le parecía demasiado novedoso eso, y ella me decía, pero ¿por qué? Yo solo estoy planteando hipótesis. Estos documentos, todo esto me permiten pensar esto, yo lo estoy planteando como una hipótesis. Si en el futuro la confirman, bien, y si también la confirman, de todas maneras contribuí a que esto avance, ¿no? O sea, el conocimiento avance. Estos documentos, todo esto, yo lo estoy planteando como una hipótesis. Antes de María, la etnohistoria no solamente era desconocida, sino que el indígena peruano era desconocido. Se hablaba de los incas, se hablaba de los huaris, de los pueblos prehispánicos, pero luego la historia colonial, la historia republicana, como que en su modalidad institucional desconocía lo que era el indígena. María comenzó a trabajar con el indígena como protagonista, con grupos étnicos, con personas individuales, aportando nombres a lo largo de las épocas. Y algunas décadas después, ya el indígena había sido reconocido como un protagonista de la historia del Perú. me permitió a mí entender algo de lo que podríamos llamar la mentalidad andina del siglo XIV de nuestra era, digamos, siglo XIII y XIV de nuestra era. Y a partir de eso creo que me fui adentrando en dimensiones muy importantes de nuestro ser nacional. Era muy claro para mí que esto de la identidad nacional y la raza tiene un peso debido a muerte. Y que uno tiene que encontrar alguna fórmula, ¿no es cierto?, para mantener tu identidad en una parte, y en otra parte, ser un ser humano del mundo que te rodea. Yo creo que la obra de María es muy importante para todos los temas de identidad nacional. Es decir, con el tiraje que ha tenido, que lo leen los estudiantes de colegio, los estudiantes de universidad, eso nos da una idea de dónde venimos. Entonces, la obra de María, además, después de los sucesivos libros que ella ha escrito sobre ese periodo, es muy importante para saber de dónde venimos, cómo somos, cómo fuimos, cómo somos, y desmistificar algunas ideas un poco idealistas, un poco, en muchos casos, fantásticas, de cómo eran las cosas antes. Entonces, María es muy importante para el conocimiento, para el hecho de ser peruano. En ese sentido, algunos libros del instituto han contribuido a ese tema. No creo que su obra haya perdido vigencia, y creo que la prueba más fehaciente de eso es que se sigue vendiendo de la manera que se sigue vendiendo. Por más que se diga lo que se diga, los números creo que son bastante más contundentes que cualquier palabra. Gracias. Gracias.